Música 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 Los chicos Las chicas Las chicas Las chicas Se ven en la noche Las chicas Se ven en la noche Se acabó Eso Ustedes Salud Soy esperando mi camión En la terminal de la de hoy Soy esperando mi camión En la terminal de la de hoy Quiero que me lleven muy lejos No me he podido Consonar Se cae mi jodí a ver No me he podido Consonar Se cae mi jodí a ver No me he podido No me he podido ¡Gracias! ¡Gracias!